Sí, entiéndeme, no soy como tú, vivo en mi mundo ordinario, con mi locura Entiéndeme, soy de otra dimensión, no tengo tiempo para cosas sin alma Así es la vida, a veces cuchillo, a veces herida Entiéndeme, yo quiero que entiendas Mantén tus pies sobre la tierra Acuérdate, y no te olvides De llevar tus hombros junto a tu cabeza Así es la vida A veces cuchillo, a veces herida Sí, sí